Y siguiendo con los preparativos de Fiestas Patrias, en el Estadio Municipal Doctor Olegario Enríquez de San Antonio, ya han sido entregados casi la totalidad de sitios donde funcionarán las tradicionales fondas ramadas y chicherías. Patricio Lucero, jefe del Departamento de Inspección de la Municipalidad, dijo que solo quedan tres lotes, pero confía en que también pronto contarán con locatarios que los pongan a funcionar. Asimismo, recalcó el llamado anterior respecto a que el público acude hasta ese espacio deportivo con absoluta tranquilidad, ya que se han previsto temas de seguridad e higiene. Incluso se ha pensado la posible lluvia que amenaza cada año a los dueños de fondas y ramadas, recubriendo de plástico bajo el enramado a los improvisados techos. Bueno, ya tenemos la ramada oficial ya terminada casi ya, la parte de instalación. Tenemos los juegos piollo también, los juegos mecánicos también se están instalando. La fonda, la que es don Guillermo, ya casi también está terminada, solamente falta techar. Bueno, ellos se están preocupando también de que en caso de que para esa fecha llueve, van a poner un poco de carpas para protegerse de la lluvia y encima van a poner ramas para que se vea una fiesta bonita para esta fiesta party. En tanto que el inspector municipal, Leonardo Inostrosa, aseguró que en general todo marcha muy bien para el próximo 17 de septiembre y que en cuanto se termine de levantar las folclóricas estructuras, se instalarán los suministros básicos. También reafirmó la confianza a la comunidad en cuanto a la rigurosa fiscalización a los aspectos sanitarios y de seguridad a que se someterá a los diversos locales y de servicios en ese recinto deportivo. Bueno, principalmente el control del armado de todos los puestos, de fondas, ramas, chicherías. Ahora en estos días, específicamente a partir del sábado, empezaron a llegar todo lo que es la apostación para la parte eléctrica y estar pendiente de la gente que si les falta alguna cosa, ayudarlos. Creo que en la parte logística principalmente, a los locatarios si les falta algo, ver de dónde lo podemos sacar y ayudarlos. Lo que más se pueda. Asimismo, ya puede observarse la presencia de algunos locatarios de juegos criollos y chicherías, los que supervisan la construcción de sus puestos. Algunos por primera vez, la mayoría con experiencia trabajando para fiestas patrias en los sitios previstos para ese fin en el Estadio San Antonino. Ya estamos, o sea, ya empezamos a armar y vamos bien avanzados para tener todo listo el 17. Hay alta ramada, fonda, la ramada oficial, alta chichería, juego, diversión, máquinas también hay, alta entretención. Y lo bueno es que hay alta seguridad para que la gente venga sin desconfianza. Así, los vecinos de la comuna Puerto pueden ir sintiendo alegres aires criollos, porque este año al igual o mejor que otros años, las fondas ramadas y otros negocios típicos de estas fiestas vuelven con todo el patriotismo al Estadio Municipal. ¡Suscríbete al canal!